Jajaja Tu sabes quien llego DJP A lo loco Atencion, solo se admiten locos A lo loco Arriba la fiesta Música Música Buenas noches, sus señorías. Va a comenzar el juicio. Hoy lunes 8 de febrero de 2016 en el juzgado de tercera semifinal en el Teatro Florida. Tiene la palabra, su ilustre señoría, el magistrado Don Francisco Umbral. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y esto es algo que a mí me interpone. Me suena más a descojones al ver esta panda de lilones. Le doy la palabra a las señoras letradas. Con la venia, señor juez, soy Antonio Rodrigo Reviviego, abogado de devoción, sí de devoción. Devoto de las almas, la vida entre el carnet de la columna y de la león. Todos los lunes le pongo una vela al tabeo. Al de la radio no, al santo, pa' pedirle por los presos de Botafuego. Que me dan una pelita encerraíto en esa cerda tan estrella, tordea sudando, oliendo, fumando y respirando. Bueno a lo que iba, soy abogado de devoción. Y cuando voy a abogado, formo la revolución. Llego a la fiesta, alobrado. Llego a la venia, bien educado. Y en este juicio, tan complicado. Vivo abogado, no esté comprado. Es por la mañana, y la jueza la ya me da exclusión. Prefiero a Marlaska, que es quien me entiende y me da calor. Si yo, oh, oh, cogí esta carrera, fue por vocación. Voy a, ah, ah, o más parte o tres veces ya la vocación. Llego a la fiesta, a lo jugado. Pido a la venia, bien educado. Y en este juicio, tan complicado. Pido al urado, no esté comprado. Sobrecito aquí, sobrecito allí, sobrecito, pa' un favorcito. Sobrecito aquí, sobrecito allí, sobrecito, pa' un favorcito. Ahora que estoy delante del juez, quiero aprovechar para defenderme de todo aquel que piense que uso el disfraz para ofender prejuicios de esta sociedad. Tan dura y cruel, que va camino de la abolición. Deja que corra la vida, vive y no dejes de luchar. Lucha por tu alma y buena libertad, no te avergüences de tu condición sexual. Solo pretendo hacer de esta vida una parodia y cambiar el disfraz de buzo por este abogado. Y de tanto pedir la venia, se me ha quedado esta venia. De tanto pedir la venia, se me ha quedado esta venia. ¡Eso es! ¡Me gustan los malos malotes! ¡Me gustan los malos malotes! ¡Me gustan los malos 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 ¿Qué de gente? Señores letrados, por supuesto, para vosotros. Señores magistrados, cállate ya. Señores magistrados, visitas y te hasta por ahí. Buenas noches a todos. Vamos a darle paso a los dos primeros testigos de la noche, por favor. Sí, a ver quién nos toca. A ver. ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es? Tiquillón, testigo, testigo, para declarar, para declarar para el juicio. Para declarar para el juicio. Así no vamos a ganar. Así no vamos a ganar. No se puede. Yo creía, yo creía. Estamos nerviosos. Apoyo, por favor. Yo creía, yo creía que tú querías que hay gente educada y con carrera. Yo lo que sé. Con carrera, pero no de maratón. No queda. ¡Ay, qué jodos! ¡Oro, peruca! Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. ¡Ay, por favor! ¡Ay, oye, oye! ¡Oh, qué balote! ¡Ah, tío! ¿Cuándo terminé el bachillerato? ¿Cuándo terminé el bachillerato? Cuando terminé el bachillerato, yo le dije a mi padre, que quería estudiar arte dramático en Madrid. Me dijo por aquí, se va pa' Madrid. Tú vas a estudiar derecho como tu abuelo, como tu padre, como tu hermano. Desde aquel día yo cogí una depresión, porque mi padre me frustró mi profesión. Y encerra mi cuarto, madre mía, de la piedad, por lo artista que soy yo, que derecho voy a estudiar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, no hay derecho! Como abogado lucharé por la igualdad, la que no existe en la fiesta de mi ciudad. Una feria de postín, con galones de real, que abandena la tradición de este pueblo. Toros, farolillos y compás, que hacen olvidar que Algeciras también tiene carnavales. Pues si Antonio Quintero, gran especial, merece con crecer que el parque peria lleve su nombre. Justo de recordar el esfuerzo sin parte, por febrero va a ser mujer y hombre. A mi entender, no es un oficio mi fiesta, es una pasión, nunca respaldada y sin subvención. Siempre aburren a ese, que a ti te apoyó, con pena en el alma yo te digo, don carnal. ¿Reclamo? No, ¿protesto? Contigo van a acabar. ¡Aplausos! 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 ¡Ay, qué cagón, por Dios! ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! ¡Eso, me cagón! ¡Este, Vicky! ¡Y usted sacado de volumen! ¡Ha visto! ¡La moda, la moda! ¡No vamos a hacer publicidad! ¡No vamos a hacer publicidad! Bueno, señoras y señores, magistrados, a todos encargados de alta, a todos los que nos ponen aquí. Vamos a darle paso... Esperá, esperá, esperá. No la vayas a liar otra vez. Vamos a darle paso otra vez al siguiente testigo de esta noche. Que pase, por favor. ¡Nada, no puede ser! ¡Sí, mamá, toquete! ¡Qué es un testigo de la wabada! ¡Qué guía con el alto que es! ¡Despérdate, espérdate si no ganamos! ¡Así como vamos a ganar! ¡No, no, no, así no! ¡Ay, por Dios! ¡Y el bossa de rosa! ¡El bossa de rosa! ¡Gosa, rosa! ¡En toda la boca! ¡Rosa! ¡En toda la boca! ¡Qué me daba yo! ¿Qué te gusta una boca a ti? ¿Qué te gusta una boca a ti? El programa en la tele tiene cosas abiertas ¡Vamos! ¡Olé! ¡Aplausos! 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 El programa en la tele llamó a Danieva que ahora es líder de la audiencia es donde va mucho hombre y mujer en pelota pa' buscar parera la guanacisa punto va ilusionada pa' ver si allí encontraba su media naranja una vez en la isla cuando su cuerpo ya le nudo ¡Ahí vais! Arde la cama dale de un mareo y el jefe de producción grito da bala con un pareo serio sabedad también a probar suerte se fue y al bajarse en nota de la barca fue cuando yo comprendí eso del tranca en el último programa pasó una cosa que fue imprevista estaba el peco en la maca llegó el pini y por la parda también lo echó de la isla este año en la sinigota estamos buscando gente con buena voz por eso hemos llamado a Nacho Vidal pa' que nos haga el favor porque él sí tiene buena voz buena voz buena voz buena voz ¡Eso es! ¡Vamos arriba! ¡Otra vez primero! ¡Tenemos nueva fiesta! ¡Tenemos nueva fiesta! ¡Que se ha hecho muy famosa! ¡Ales irá entre mares! ¡Donde se ven bandoleros de la sierra! ¡Luciendo tipismo por la calle! ¡Alguno dice que esta fiesta es un invento! ¡Supone un gasto inútil! ¡Que el alcalde ha impuesto! ¡Pues a mí entre mares no me disgusta te digo yo! ¡Porque a esta fiesta le veo su punto! ¡Ademá que maravillas rodeado de tanto trabuco! ¡Ante la guerra el alcalde busca una solución! ¡Pa' tener a la gente contenta! ¡Pues los caballos cagan en la acera! ¡Ha dicho durante un pleno que todo ha sido lo que no es difícil! ¡A largo del carril bici! ¡Hasta la sierra de los bandoleros! ¡Vendrán montados en bici! ¡Este año la Chirigota estamos buscando! ¡Gente con buena voz! ¡Por eso hemos llamado a Nacho Vidal! ¡Pa' que nos haga el favor! ¡Porque el sí tiene! ¡Buena voz! 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 ¡Muchas en el baño ce! ¡¡Buena voz! ¡istä lo es vacías! ¡Medises. ¡Really voz! ¡Gracias! Venga chicos, en postura Desde tiempo que no me veía yo con pelo Oye, que calor Vepa Miguel Vepa Miguel, a Paco Esteban, el alcalde Vepa Miguel, a Paco Esteban, el alcalde Oce nada más Oce nada más 0-4 centrifúnt adelante ¿Liña F? ¡Guabetón! Guabetón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chulo! 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 ¡Pueden tenerte los dedos! ¡Ay, que te cubriera el teta la brillo! ¡Venga! ¿Siento que es? Ha decidido hasta Tordia igual, desde luego Tordia. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¿Qué ha pasado? ¡Qué cabello es! ¡Qué cabello es! ¡Me supera! ¡Ay! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Madre! ¡Vamos, Madre! ¡Maltrátalo! 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 ¡El papel le tengo yo! ¡Y yo se acobie con tanto papel! ¡¿Qué? ¿Navidad en Chile? ¡Maltrátalo! ¿Qué pilles.? ¿Qué quilloso que es? ¡¿Todavía estamos en...! Todavía estamos en la vida? ¡P echoes! ¡Qué tenemos un alfajo bien! ¡De nada! ¿RE MS possession los alfajones? El camino que lleva al juzgao Me lo han recortado Ahí está ese carril Ahí está ese carril Que dicen que pa' la bicicleta Ahí está ese carril Que no pasa ni una motoreta Ese maldito carril Que hasta pasa por esta cuarteta Pa' jugar con C.A. Y meterle con la motoreta Encarcelando, ay, encarcelando Que de famoso están encarcelando Encarcelando, ay, encarcelando Lo que defiendo lo van encarcelando Con Julián Muñoz, señores Fue con quien tuve mi inicio Con Julián Muñoz, señores Fue con quien tuve mi inicio Bantojado, volvió loco y claro Él perdió el juicio Encarcelando, ay, encarcelando Es el famoso están encarcelando Encarcelando, ay, encarcelando Porque de cierto lo van encarcelando A Girona lo mandaron de tanto Sobre seguimiento Encarcelando, ay, encarcelando Que de famoso están encarcelando Encarcelando, ay, encarcelando Porque de cierto lo van encarcelando Trae este panorama Y el carse que voy corriendo Trae este panorama Y el carse que voy corriendo Manolo sabe medir Tranquilo, que yo me defiendo Encarcelando, ay, encarcelando Encarcelando, ay, encarcelando En los jugados hay un letrero Que no lo puedo leer Será la gafa o es ¿Qué es el cordón este? Tiene más mierda que la plancha de la... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Qué es lo agradable que me da informalidad Es un buen estallo, eh Vamos a jugar, eh ¡Eh, eh! ¿Qué hay? No, limpia nada más de la gente. Era la gafa tuve, ese hombre que tuve salir, con toda la cara yoga, lo de la herencia no cuela, y me llato a la culpa a mí. Y con este negro por venir, trape del último juicio, mi cliente conflictivo, me rifojo al sálvame. Que eres un gran necio, un estúpido abogado, engreído, sosyalado, un imbécil defendiendo, y yo ya me fui el sentiento. Dado lo estudio que tengo, yo le tuve que decir, ¡rebota, rebota y en tu culo explota! ¡Eh, eh! Demanda, rápidamente, demanda, no esperen más, no tiene moral, eso tiene que acabar, la demanda ya está preparada. ¡Ya está demandado, ya está demandado! ¡Uh! ¡Cómo está demandado! Apelo, siempre apelo, en lo juicio apelo, y conmigo anhelo, yo también apelo. ¡Ay, Juan! ¡Con perro y sin perro! ¡Ay, Juan! ¡Qué haces, qué haces! Me ha llegado un caso y el expediente estoy repasando, y viendo los delitos estoy pensando a ver qué hago yo. Se le acusa de fraude y de malversación, blanqueo de capital en la aprovecharse de su amor. Se lo ha llevado todo, se lo ha llevado todo y ahora quiere que lo arregle yo. En la trena no está, en la trena no está, aunque sea incomprensible, un lagarito todavía no está. Y la infanta calla, todo ella lo negó, si pregunta la jueza, pues tu respuesta siempre es ¡no! Y ahora, antes de que se me sienta, ¡Cierre las cortinas! ¡Protesto y reclamo una vez más en esta pantomima! ¡Carnaval! ¡Que no acaba en este concurso que está en la fiesta del pueblo! ¡Disfracémonos juntos! ¡Vámonos! ¡Cierre las cortinas! Carnaval, que en la calle se magnifica y por eso solo digo, vamos a cantar amigos No me arrepiento de tantas noches de ensayo, de los secretos guardados de las noches sin dormir Que todo sea por las fiestas de mi tierra y en la calle te esperamos para hacerte reír No me arrepiento de tantas noches de ensayo, de los secretos guardados de las noches sin dormir Que todo sea por las fiestas de mi tierra y en la calle te esperamos para hacerte reír ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.